Somos los ganadores y los recibimos con fuertes palmas por favor Fuertes palmas, ahí está Con tu festa de fiesta Eso, campeones mundiales, señoras y señores Cientos de parejas participaron y ellos fueron los que ganaron Categoría Infantes Y la ciudad de Trujillo Francisca y Eliel Somos a bailar Eso, eso Somos los ganadores Vamos a ver si Motupe está lejos el día de hoy Con su cruce de Motupe, fuertes palmas Todos, ¿verdad? Los pistones de aquí en Puerto Motupe Delante de las palmas ¡Fuerte! Qué lindo apoyar Estos campeones Se acerca Valeria Ya está con nosotros para despedirse también ¡Gracias! ¡Gracias! Somos Campeones Categoría Infantes del concurso internacional que se realizó en Trujillo ¡Ellos somos Campeones! ¡2014! ¡Gracias! ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Eso! ¡Está perdiendo! ¡Está perdiendo! ¡Está perdiendo! ¡Eso! ¡No hay aplausos! ¡No hay aplausos! ¡Se está despidiendo ya!